Hola gente, estamos en la guaría de Arte Manifiesto. He llegado porque tengo dos piezas básicas que quería pimpear. Le he pedido ayuda a mi amigo Mucho, que es un artista que la rompe, para que me ayude a ver qué hacemos con estas cosas. Hey, ¿cuántas? Escúchame, tengo un dilema acá. Tengo estas dos piezas, son geniales, pero yo ya tengo cosas parecidas, porque ya tengo una camisa de jeans, ya tengo un polvo de básico. Así que quería que tú me ayudaras a hacerles algo especial, para darles como que un valor agregado. Ahí veo que hay unos postcards con unos filmes que nos pueden hacer ayudar a diseñar algo distinto, pero tú trabajar en base de lo que ya tienes ahí, le daría acá un delineado a la psicología que tienes acá. ¿Entonces empezamos? Sí, empezamos. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ya bueno, chicas, lo que no saben es que la camisa y este polo Lo vamos a estar sorteando en la página de Facebook de NOW Así que entren para que se enteren de todo Y no dejes de seguir a NOW en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify Y de darle like al video si te gustó Y suscribirte para que no te creas nada de los videos que vienen ¡Chau!